La revolución La revolución La revolución La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando Bajo el piso corre la nava que está allá cuando el régimen acaba Para luchar no importa la profesión, lo importante es que la revolución Se elegirá un líder y se baja en el estado, uno a uno será derrocado Estamos asos de promesas interminables, nos chantajean, no vamos a ser amables La violencia de los represores, siempre contra los trabajadores ¿No creen que hay mucha sangre derramada en esta América amada y sagrada? Todo esto se tiene que acabar, sus promesas no hay que aceptar Ciertos militares y policías se creen, se creen de la CIA Disparan, acribillan, comprimen, pillan Algunos son humildes pero se corrompen con el dinero que se interpone Plata del pueblo gasta de municiones, corporaciones tras las comunicaciones La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando Bajo el piso corre la nava que está allá cuando el régimen acaba La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando Bajo el piso corre la nava que está allá cuando el régimen acaba Bajo el piso corre la nava que está allá cuando el régimen acaba Siempre a derecho, con ideas claras, simples de un pecho En la calle besa a toda la gente y al Estado le van a ir de frente No hay que quedarse como espectador, pasa a la historia como creador De la revolución latina en el siglo XXI en la tierra de Argentina La juventud es que le da todas las pensamientos Que tiene con los crímenes de lo que pasa y que todo es una mierda Los muchos duran años, la justicia es lerda Al final cuando terminen el combate a los políticos les dirán que a quien pasa Llega la hora de romper las cadenas, no tener que aguantar más buenas La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando Bajo el piso corre la nava que está allá cuando el régimen acaba La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando La revolución está llegando y el pueblo va a tomar el mando